Estoy capturando la zona A, salga ahí y captura esa zona de Shadow Team. Volvamos a la zona B. El fuego de la mierda ese. Bien, vamos a seguir en lo que estaba. No sé por qué yo recargo, si esto tiene sin cuerda abajo. No puede ser, que yo no lo mate a ese señor. Está bien que yo tengo un subfusil, pero no es para tanto. Asistencia, vio. 27 disparos, a lo mejor yo recargo, porque si acaso me encuentro con más de uno. Madre mía. Señor. Señor. Lo que sí me gustaría a ellos, lo que a mí sí me gustaría que ellos hagan es que ellos mejoren un poquito más el... subir de nivel las almas. Las almas se suben muy lento. Y también quiero que mejoren esa sensación de que te maten ya cuando tú estás al cubierto. Y esa habilidad, madre mía, esa habilidad de verdad que... Esa habilidad me toca a mí los cojones. Perdón. Pero hay que anteceder a todos. Puedes enseñarles a sufrir el peligro de ayuda. ¡Puedes enseñarles! La verdad es que no sé a donde que lo estoy escuchando Yo quiero saber si fue mi propia granada, no fue mi propia granada, porque yo no lo hubiese podido creer, para serte honesto Ya ves, este juego me divierte, me matan y me divierte Este juego solamente le falta polirlo un poquito Madre mía, ¿y los colegas que están por detrás? Me matan a mi, ¿y los colegas que están por detrás? si yo me hubiese volteado y no hubiese recargado que yo tengo que quitarme la maña de recargar tanto porque esta arma tiene 50 balas y 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 que no lo mate ese señor con la onda esa si me brinco encima asistencia bueno este es su fusil la pena aumenta es una muy buena arma muy buena arma en verdad que tiene muy buen retroceso tiene muy y yo le puse la mira de hierro por ponerse la que dice que le aumenta un poquito mejor el el pero yo se lo puse por ponerse la que literalmente ni lo necesita pero es una muy buena arma y 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